He left no time to regret Ellos son, ellos son Bullion Warriors Bullion Warriors Bullion Warriors Bullion Warriors Entre hoteles de cero estrellas Yonkis aferrados a botellas Maldita margen izquierda En argolo mi bandera con fiereta Bullion Warriors Punkis por naturaleza Calles regadas Por cerveza y cocaína Extra radio de Sanducci Cambia los parques por ruina Visita de bros que brota Tras la calle de las viñas Fumas el aire negro Que te revienta la vida Y los pulmones Muero entre sus rincones Flotan en el ambiente Los camela y los maderos Van como tiburones A ganarse el sueldo jodiendo En la Silicon Pro Y así me siento en el banquito Mientras leo Y hay concierto en la que lo tocan Los bolardo y con mi gente bailoteo Tango queer Me río, me meo Viva la happy brigade Y mamoneo Siempre es el día sin tele Y algún día saltaremos los cuarteles En serio Somos el lupen chandalero Me voy a hacer una chupa de cuero Con todo el cuello de tuarte Bullion Jus es arte Quemando el buen Jane Escuchando day by day Anarquía directa en tu face Bullion, barrio encantado No lo veis Aquí no existe glamour Vente a mi barrio poltergeist Todo el día movidas extrañas Superhéroes de barrio Me cago en España Gitanos y payas Reciclando papaya Comiendo ensaladas de pasta Yonkis y sus dealers Bacalas y macarras Y buena gente a puñados Si hay que ser nacionalista Yo lo soy del puto barrio punano Un puto flaco legendario Me suben las endorfinas Cuando llego a vuestro lado